hola amigos hoy vamos a sacar cuatro logros fáciles de este juego de autos que se llama f1 2021 y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando el botón estar le bajamos hasta abajo con la palanca para aceptar los términos y condiciones ajustamos el brillo una vez iniciando vamos a darle en esta modalidad que se llama breaking point le damos en normal elegimos cualquier vehículo y le damos en casual le damos en empezar breaking point vamos a cortar la cinemática les recuerdo que estos logros los pueden usar para completar sus misiones reward o para subir su game score si quieren completar sus misiones reward les recomiendo hacer un logro al día y así todos los días en esta carrera vamos a hacer los cuatro logros con el botón de select vamos a presionarlo para usar una habilidad de retroceder en el tiempo presionamos y vamos a regresar un momento después de usar esta habilidad nos saltará este logro este logro sale por usar la habilidad de retroceder en el tiempo para los siguientes tres logros vamos a tener que terminar esta carrera pero procurando terminar en primer lugar para que así nos salten los tres logros yo voy a hacer un corte al final de la carrera y al finalizar la carrera nos saltarán los tres logros restantes que son terminar en primer lugar por subir al podio y por terminar el prólogo estos son los cuatro logros más fáciles que se le pueden sacar a este juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play magnífico trabajo has estado espectacular enhorabuena ¡Sí! ¡Vamos!